...poder tomar una piña colada. Yo también. Disculpen. ¿Dónde estoy? Buenos días, Mickey. Soy Michael, ¿recuerdas? ¿Mickey? ¿Quién es Mickey? Oye, ¿qué está sucediendo aquí? Tuviste un accidente ayer y sufriste... ...una pérdida temporal de la memoria. Oh. Entonces no era un sueño. ¿Te conozco? Soy Michael Knight. Te conocí ayer en la fiesta, ¿recuerdas?